el objetivo de este vídeo en los próximos 13 minutos es mostrarte que BIM no es un software BIM es una metodología y las ocho dimensiones en las cuales se pasa el proceso de BIM además los diferentes software que pueden apoyar estas ocho dimensiones no todas las empresas tienen que cubrir las ocho dimensiones eso dependerá de la cadena de valor de cada una de las empresas y hasta donde quiere llegar cada una de ellas donde aparecen estas ocho dimensiones del BIM cuando un cliente en este caso está ahí o un sponsor desea una construcción este cliente hay que hacer un levantamiento de información que él requiere ese levantamiento de información que él requiere que es un Employee Information Requirement es solicitarle al cliente cómo quiere su construcción qué espacios quiere qué ambiente quiere en dónde quiere hacer su construcción si el cliente como tal o el sponsor tiene conocimiento de BIM pues probablemente nos va a dar un BIM protocolo que es como lo vamos a ir manejando a través del BIM este cliente hace una solicitud a un administrador en este caso puede ser un arquitecto o una persona que sepa de construcción si ya está metido en el medio del BIM pues probablemente pueda ser un BIM manager este administrador o este BIM manager tiene un grupo de trabajo en Teamwork que bajo una filosofía que puede ser BIM que puede ser PMP o LIM hace una serie de búsquedas genera unos reportes estos reportes son conocidos como la primera dimensión a partir de esos reportes dan la factibilidad que ese proyecto se pueda construir o no si hay la factibilidad de que el proyecto se pueda construir empiezan a aparecer unos modelos en dos dimensiones estos modelos en dos dimensiones pues es un diseño conceptual una programación y después entra un nivel de detalle de diseño normalmente se elaboran herramientas como AutoCAD en 2D podía hacer con SketchUp también podía hacer con SolidWorks con Forming con Archicad con cualquier programa que nos permita hacer dibujos en dos dimensiones como tal un X y un 10 la planificación para los Schedules o la programación pues se podía hacer en Excel se podía hacer con Project o se puede hacer con Primavera hasta aquí este esquema como tal pues apoyaba todo un proceso en dos dimensiones que es como tradicionalmente lo vinieron haciendo todavía algunas empresas algunas decidieron pasarse a la opción de 3D entonces ya generaron modelos como tal en tres dimensiones estos modelos pues los desarrollaron en programas como AutoCAD, SketchUp, el mismo SolidWorks, Forming, 3D Studio Max, Archicad pero estos modelos solamente eran volúmenes como tal también si los modelos ya existían pues está muy de moda trabajar con nubes de puntos entonces se hace un escaneo o se utiliza un drone para levantar la información y hay herramientas como PointK, Escena, CloneCompare o PhotoScane de Agisop que permiten coger esas nubes de puntos o esas fotografías y generar un modelo en 3D todos estos escenarios lo que hicieron fue permitirnos generar cosas en 3 dimensiones pero hasta ahí no se hablaba nada de Building Information Model sobre BIM que pasó apareció una nueva figura en este caso es el BIM Manager este BIM Manager va a ser el administrador del BIM sus objetivos como tal van con los objetivos corporativos, es hacer investigación, es hacer desarrollo e innovación determinar procesos, estandarizar, implementar BIM en la empresa, formación y dar soporte para la ejecución del BIM este BIM Manager hace el BIM o BIM Execution Plan, desarrolla o determina el nivel de desarrollo del proyecto el LOF, determina el LOF, determina el LOF, determina el LOI, determina los modelos de tablas que se van a trabajar y define el Common Data Environment este BIM Manager va a estar soportado por unos coordinadores BIM, esos coordinadores BIM pues se van a especializar en la parte mecánica, en la parte eléctrica o en la parte de tubería ellos deben ser muy fuertes o muy buenos en el conocimiento de cada una de sus disciplinas ellos quedarán pues se encargarán de auditar los modelos, coordinar los modelos y la creación de familias cuando ya cada una de estas especialidades, la eléctrica, la mecánica o la de plumbing genere sus modelos y ellos lo hayan auditado, se la pasan al BIM Manager que se encargará de hacer detención de colisiones o verificar que todo esté correcto estos coordinadores BIM con sus modeladores generan modelos como tal, esos modelos deben de estar en un ambiente integrado un CDE o un Common Data Environment, ese CDE se da soporte a través de la nube y hay software como BIM Cloud, Autodesk 360 o Project Wise que permiten dar soporte a este tipo de modelado en la nube cuando ya se tiene un BIM Manager y unos grupos de modeladores en cada disciplina y un ambiente de trabajo común se puede decir que empezamos a tener parte de lo que es BIM ahora, se siguen trabajando los modelos en tres dimensiones la única diferencia es que estos modelos en tres dimensiones ya no van a ser modelos o sólidos como pasaban anteriormente ya se van a comportar como familias cada una de estas familias pues tendrá su información del fabricante, características, materiales y esa información está en bases de datos esas familias permiten construir el modelo dependiendo del nivel de detalle o nivel de desarrollo que tenga cada una de esas familias pues el modelo general tendrá un nivel de desarrollo ahí empezamos a hablar de 3D BIM que software permiten hacer el trabajo en 3D BIM nos permite hacerlo Archicad, AllPram, Revit, 3D Civil, Tecla, Zipe, Ecos, Edificios, Excel, PrestoCap hay muchos software en el medio que nos van a permitir trabajar tres dimensiones con BIM lo que se tiene que tener muy claro es que si estamos trabajando bajo BIM pues los objetos como tal van a tener parámetros y esos parámetros es la información que tienen las familias y esa información se puede extraer en cualquier momento ya teniendo esos modelos en tres dimensiones que permiten crear se crean a partir de familias apareció otro esquema apareció el ensamble metálico este ensamble metálico o ensamble de estructura fue llamado como el BAM ahora ya teniendo un modelo generado a partir de familias paredes que tienen información muros que tienen información suelos que tienen información elementos que tienen información pues se puede planificar esta planificación es lo que se llama 4D ese 4D pues permite generar modelos o hacer simulaciones de cómo se va a ir avanzando en la obra por ejemplo se puede asociar unas actividades o unas tareas se van a hacer la primera semana digamos que excavación se hará la primera semana la segunda semana se va a fundir entonces como eso está en un programa de planificación y está el modelo en tres dimensiones se pueden asociar esa información a ese modelo y se pueden hacer simulaciones de cómo se va a ir construyendo esa planificación pues anteriormente se hacía en Excel o se puede seguir haciendo en Excel aunque no es el ideal se debe hacer más bien en Project o Primavera y aparecen unos solver que nos van a permitir hacer esta planificación como edificios Solibrid Navisworld PrestoK Syncro Vico Excel estos solver pues permiten generar la planificación coger una planificación y asociarla a un modelo 3D también nos va a aparecer el 5D que tiene que ver con costes como los elementos como tal tienen asociados de por sí tamaño dimensiones longitudes alturas espesores pues esta información se puede extraer del modelo y ahí hay programas como SIP edificios Presto Presto PrestoK Excel Neodata que nos van a permitir sacar los costos de estos modelos y esto se llama 5D después aparece una sexta dimensión es la sostenibilidad esa sexta dimensión lo que nos permite es identificar la huella de carbono que materiales vamos a trabajar reciclados manejar lo que tiene que ver con LIV LIV ENERGY ENVIRONMENT DESIGN manejo aire acondicionado luminancia en el sitio climatización entonces hay varios sodas que nos van a permitir hacer este análisis de acuerdo al modelo que tenemos y eso es lo que vamos a llamar 6D de este 6D pasamos a la construcción del edificio ya tiene el edificio construido viene una etapa de mantenimiento puede ser una etapa de mantenimiento puede ser una etapa de remodelación o puede ser una etapa de demolición esta etapa de administración como tal se llama 7D y ahí en ocasiones aparece lo que llaman BOOM es Building Operation Optimization Model y hay solvers especializados para que podamos hacer esto como IBM Trigger Ubim Archibus Open Model Ecodomus que nos permiten hacer una administración o lo que llaman FM también y ahora ha aparecido una octava dimensión que es Security and Health y esta octava dimensión nos lo permiten todos estos software todos los que nos dejen visualizar el modelo en 3D y lo que se busca es que antes de que se construya el edificio pues los de seguridad los HC puedan ir viendo los posibles inconvenientes que se presentan en la obra a medida que se va avanzando ya sea en la construcción, en el mantenimiento en la operación o en la demolición y eso es lo que se llama 8D esas 8D esas 8 dimensiones son las que en el medio se manejan para BIM ahora si nosotros manejamos las 8 dimensiones pues tenemos cubierto todo el panorama de BIM cada empresa va a definir en qué dimensión de BIM va a estar o o su modelo hasta dónde lo va a necesitar para saber hasta qué dimensión debe llegar